En las cumbres de un verde mesquite, tristemente canta un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Música Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Música Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Música Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado, quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Música Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado Música Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Música Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Música Música Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Música Música Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso Música Ando buscando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Música 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 Voy de vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme Música Lo ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Música Música Te escribí una carta, y no me contestaste Música 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 Dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste como algunas pagan más Música Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo, y a esta vida no me puedo acostumbrar Música Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Música Si amanecen o se miran las estrellas Música Música Oscures y nunca brillan para mi Música Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música 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 Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios Que no decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Música 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 Lo de ella y yo es más que amar Música 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 Que no debo tener más que un amor Sin que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Y esto que siento aquí en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella es más que amar Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el polen más fino del mundo construí tu cama Trabajaba panal por panal mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilaba Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y yo sabía Abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que quería Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas Desayunas cabear con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca Te darán su sombra El amor mi querida señora Con nada se compren Y te sentías Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y yo sabía Abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que quería Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Gracias Muchas gracias El aplauso que se escuche Para Don Arronzo Otro de los grandes De la música norteña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video